¿Quién soy? ¡Fugoconga! Me conocen a Cucarra ¡Sanacabal! ¡A tu vieja también! ¿Y por qué no me quiere ir a Bechito? Porque quiero que me compres un auto ¿Y el otro? El otro me compró un departamento ¡Ja, ja, ja! Puedes ser artista a la vista ¡Uy chunga! ¿No tenia de mi perrito? ¿Se escucha hablar de La Casa de la Comedia? La Casa de la Comedia Nos vamos a las 8 ¿A las 8? ¡8! ¡8! ¡8! La Casa de la Comedia presenta Dosis de Humor ¿Cómo están? Soy el general Edwin Senegre He venido a esta comisaría No he encontrado ni un ladrón No he encontrado tampoco ni un policía Este está más vacío Que bolsillo de camarógrafo ¡Ja, ja, ja! A ver voy a ver si hay expediente Porque está mal A ver vamos a ver Ajá A ver Uy no hay ni un expediente Lo único que hay Es páginas XXX Es más Hasta el mao se pega ¡Ja, ja, ja! No hay nadie en esta comisaría Por dios A ver ¡Ay, ay, ay! Dios mío Otro día Otro día ¿Cómo está Don Francisco? ¿Don Miguel? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Buena, buena noche! ¡Venga por acá! ¡M! ¡Descanso! ¡Atención! ¡Saque el pecho! Aunque el pecho se ha caído Se nota que usted es policía peruano, ¿no? ¡No, no, no! Dos panzón y tres de tanqueta adelante ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es usted? Soy el comandante Artecho Y yo soy el general Sin Air Y he venido a observar esta comisaría Hola, mi, 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 mi ¿A qué usted solo trabaja? No, 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 yo tengo... ¡Sargento Peter! Perdón, perdón, mi general ¡Sargento Peter! ¿Qué va a pasar? Mi comandante ¿Qué tal? ¡Causita! Oye, oye, ¿qué causa? ¡Me ha visto cara de comida! ¿Qué causa? ¿Qué pasa, batería? ¡Oye, oiga! ¡Este piensa que soy carro! ¡Diles quién soy yo! ¡Oye, oye, oye! ¡Es el general! ¡El general! ¡El general! ¡Ah! ¡Fuevelo, muero! ¿Cómo lo haces? ¡Fuevelo, muero! Si, si, si... Si quieres te doy mi caramelo ahorita ¡Venga para acá! ¡Señor, ¿sabes qué? He venido justamente a tu comisaría ¡Porque hay dos ascensos que están en disputa! ¡Dos ascensos! ¡Así es, señores! ¡Y quiero ver cómo ustedes trabajan en esta comisaría! ¡Para ver si le doy su ascenso! ¡Por eso he venido acá! ¡Quiero ver cómo ustedes trabajan! ¡Voy a chequear, voy a chequear! ¡Voy a chequear! ¡Son dos ascensos! ¡Ya era tiempo! ¡Necesitábamos, bueno, de acá! ¡Túmbese y Holanda, hermano! ¡Ya! ¡Vamos, Argentito! ¡Vaya a trabajar, por favor! ¡Tráeme lo que sea, pero tráeme! ¡Cualquier cosita, cualquier cosita, tráeme, Dios mío! ¿A qué voy a estar chequeando? ¡Voy a estar chequeando! ¡Ya, siéntese, siéntese! ¡Vamos, que el día hay sentado! ¡Tú, panzón está! ¡Discúlpeme, general! ¡A ver, prende la máquina! ¡Quiero ver qué cosa hay! ¡Ahí está! ¡Están todos los requisitos! ¡Ahí están las cámaras, ¿no? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí viene justo uno! ¡Ahí viene justo uno! ¡A ver, voy a ver, voy a ver! ¡Comandante! ¿Cómo está mi comandante? ¡Artecho! ¿Qué tal, qué tal? Le comento, le comento una cosa. Ese preso del número 2, de la celda 2, no se quiere ir a su casa, comandante. No se quiere ir. ¿Por qué no se quiere ir? Le hemos abierto la puerta mañana, tarde y noche. Llevan dos días que él no se quiere ir. ¡Que se vaya! Se lamenta ni si haberse metido a robar esa panería. ¿Por qué lo ha traído? Por robar pan. ¡Por robar pan! Y él dice que como acá le dan un pan mañana, pan en la tarde, pan en la noche, pan todos los días, mejor si hubiera venido de frente a vivir a la comisaría. ¡Ya no se quiere ir! ¿Y ahora qué hacemos con eso? Dígale que se quede nomás, dígale que se quede nomás. ¡Que se quede nomás! ¡Ya! No he podido recurciar nomás, pero tú sabes que... Sin roches, sin roches. No, no, estoy limpiando autos ahora. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Dale, dale, escúchame. ¿Qué pasa? Limpia bien la celda, la celda. La celda, ya yo lo dejo limpiecito. Oiga, oiga, oiga. Comandante, ¿quién es ese señor? 火aronissä premioacer, barro. Ah, es este el rrra rrra rrra. ¿El racket? No, 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 el que trabaja del... de ¿que? No te hagas el loco señor. Grupo stadna, Grupo stadna. Grupo stadna, no te hagas el loco, yo voy al programa. Es el choro de confianza. asi que no te hagas el loco estoy chequeando por su ascenso por nuestro mesero qué pasa qué pasa eso no se hace eso no se hace ay no, ay no es conmigo soy el ger comandante que me ha dolido qué es el alboroto lo bloqueaste en Fraganti este 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 no no sargento cámbese cámbese que ha pasado? vendió órganos vendió órganos es un comentario general comandante no tiene no tiene nada de malo como? es un vergüenza no tiene nada de malo no tiene sangre en la cara este es desgraciado claro es mas si me piden el extranjero lo ruego me importa ah es internacional ay dios mio este lo lleva con hielo para que no se malogren que barbaridad que mas que mas lo consigo? ah lo consigues? hay mas tengo un morgano tienes un morgano para mi? llamen al bcbi a la fiscalia que barbaridad vendiendo órganos 80 años de presión es mas cadena perpetua pero porque? si no tiene nada de malo como que no tiene nada de malo señor? vender orejas vender ojos, riñones, pulmones corazones yo vendo órganos musicales piano, yamaha, cor, trito todo eso piano musicales perdon 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 tu vendes órganos timbales todo lo que sea música me estas hablando de órganos musicales claro oye oye ven para acá órganos musicales mira, recien lo reconoci el es quien soy? jugoconga la cotureja tambien este le pasa dios mio no se nos equivoca no se nos equivoca no se nos equivoca abriendo las cucardas mira quien viene mi general dios mio soy observando usted el ascenso el ascenso ay dios mio oye oye corte corte mas bien de aca vengo a poner una denuncia no me corte esta siga su pastiguita azul yo luego te la doy dios mio dígame señorita vengo a poner una denuncia a mi marido ah un momentito denuncia al marido le pega no no le da el diario tampoco dios mio es infiel nooo porque el va a denunciar a su marido porque no me deja trabajar a la mujer ahora es independiente y en general esa vaina claro porque ahora la mujer tambien no va a estar dependiendo del hombre no esos hombres enfermos que no dejan trabajar por ejemplo mi mujer esta vendiendo marcianos imaginate yo trabajaba y el me saco yo era bailarina y como bailaba mamita ay calchon sucio y solamente por bailar el marido la saco que barbaridad celoso enfermo el segundo trabajo abri mi olifan y como saben el olifan ay 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 no no nada malo nada malo era tranquila mis fotos y el ultimo trabajo y me hizo cerrar el olifan y ahora he encontrado otro trabajo de probadora ay aseguro que como usted bonita simpática esta haciendo probar esos embutidos en los supermercados no entonces este con ese cuerpazo hace de probar prueba lencerias esos bikines y litos no si no probadora de preservativos ah probadora de preservativos ay quieren alguien que pruebe ese preservativo ay sabes que venga 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 muchachos venga venga acá he estado viendo su trabajo a ustedes señores dos policias ajá y he llegado a una conclusión ya que ustedes dos ay no por fin gracias santa rosita tu y tu ay gracias señor y esto lo voy a informar a mis altos superiores lo voy a informar lo voy a informar gracias que ustedes como policias son una porqueria una vergüenza es mas voy a llamar voy a llamar voy a oiga oiga se me han robado mi celular y yo vine con celular a esta comisaria le han robado la comisaria ahora si no hay ascenso para nadie no 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 el celular esta seguro? si si venga 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 le voy a dar una oportunidad a ver digame digame mira mira pásame ese saco pásame ese saco rápido rápido el seco porque yo en general le voy a dar la oportunidad a estos muchachos ven para acá donde esta? aqui esta el seco mira yo voy a poner este saco aqui en el suelo ya voy a apagar la luz ya 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 y cuando prendo quiero que mi celular aparezca debajo de este saco ya 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 a la voz de tres a la voz de tres voy a apagar ya ya estamos oscuros no? ya 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 no veo nada ya ahora cuento uno dos tres comandante ya 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 aparecio el celular no ya se tiraron el seco del celular ¡no! ¡ ¡están despedidos! ¡no! 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 congeneral a mí con ascenso jajajaja por gusto no soy el preso de confianza soy Hugo Congas y seguimos viendo la casa de la comedia pan balán oiga firme descanso atención a dónde va quédese ahí continuamos con la casa de la comedia así no se puede continuar ni más cará bien decías bien claro hermanito chacalón merecimiento cará pero acá estoy hermano pero ni este viejo mariscano puñalero pañalero no ni una propina siquiera hermanito tú supera castigalo hermano llévatelo de una vez la mosca 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 peter don plácido estaba escuchando estabas hablando solo creo si si estaba pensando qué pasa qué pasa ensayamos te veo preocupado muchacho qué pasa cuéntame 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 un lápiz un sol si o no necesitas dinero para los libros para la matrícula y para su lonchera diosito lindo yo sabía que tenía buen corazón hablando de corazón hoy yo don plácido a mis novedores años voy a donar mi órgano que se pare yo no que se pare no 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 si se para no lo dono ajajajaja ajajaja ajajajajaja fiuu ese es mi, ese es mio buena perci Ese es mío, ese es mío perci te veo bien mi amor, mi amor Industra becito, becito, becito no creo que estas molesta becito, becito, becito no ¿Y por qué no me quiere ir a Arbesito? Porque quiero que me compres un auto ¿Y el otro? El otro me compró un departamento ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, sol! ¡Corre, sol! Todo el mundo nos comenta Dice que usted es un dinosaurio ¡Claro! ¡Porque soy fuerte y potente! ¡No! ¡Porque tiene cachos hasta la espalda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me he hecho mal! ¡Gracias por la propina, Dorota! ¡Ché, ché, chévere! ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Sin valor, sin valor, sin valor ¡Así va a quedar a tu vida! ¡Sin valor! ¡Bújame la cuenta! ¡Aca, compadre! ¡Aca es! ¡Aca es! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Pasamos peor la casa! ¡Nadie nos reconoce! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡En dos cervecitas! ¡Estamos con una Cecilia bravísima! ¡Eso que no la conocen a Cecilia! ¡Ahora, veo, veo! ¡Buenas tardes! ¡Buenas, buenas tardes! ¡Este! ¡Dos cervecitas! ¡Dos individuos! ¡Dos individuos! ¡Ponce! ¡Ponce, paga puntual, hermano! ¡A sus actores! ¡Actor de primera! ¡Por fin! ¡Poki Santa Cruz! ¡La casa de la comedia! ¡Ya sabe! ¡Por fin, gente decente! ¡Dos cervecitas, por favor! ¡No cervecitas! ¡No se le da! ¡Sin roche, sin roche! ¡Aún no nos reconoce! ¡Ahora crecemos y nos reconoce! ¡Ay, ay, ay! ¡Sin roche! ¡Sin roche! ¡Controla los nervios! ¡Controla los nervios! ¡Ponce producción! ¡Ya! ¡Controla los nervios! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya, compadre! ¡Uy, la vida está un poquito complicada! ¡Sube el arroz, sube la leche! ¡Sube todo, sube todo! ¡Y mi señora se queja porque yo no sé cómo hiciera! ¡Ay, ay! ¡Oye, ay! ¡Oye, ay! ¡Nada! ¡Que no me reconoce! ¡Mira, pecho! ¡Chilindrina es! ¡Oye! ¡Un chistecito! ¡Te voy a contar un chiste! ¡Ya, ya! ¡Un chiste de la pitre mitra! ¡Ya, ya! ¡Pero al menos te ríes! ¡Si quiera por compromiso! ¡Ya, ya! ¡Se escapan dos prisioneras de la ducha! ¡Dos reas de Santa Mónica! ¡Uy! ¡Se escapan así! ¡Soy la Ibelén! ¡Soy la Ibelén! ¡Ya! ¡Así con su ropita de reo! ¡Raya, raya, raya! ¡Fugan! ¡La primera cuadra que llegan! ¡Se meten por una ventana! ¡Plum! ¡Y no se dan cuenta que están adentro de la cocina de una casa! ¡Un jato se mete! ¡Claro! ¡Justo a la cocina! ¡Justo a la cocina! ¡Ya! ¡Y en la sala un niño le pregunta a su mamá! ¡Le dice! ¡Mamá! ¿Hay algo para comer? Y la madre le dice ¡Hijito! ¡Fíjate si en la cocina hay algo! ¡El niño entra a la cocina, abre y ve a las dos reas! ¡No! ¡Las dos presas! ¡Claro! ¡Vocabulario! ¡Si toda la gente no entiende! ¡Sal y le dice a su mamá! ¡Mamá! ¡En la cocina hay dos presas! ¡La mamá le dice! ¡Hijito! ¡Comete una tú y guarda la otra para que se coma tu padre! ¡Ah! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Salud! ¡Salud! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Ya no ocupan! ¡Salud! ¡Jesús Adrián! ¡Feliz cumpleaños! ¡Yo cuando tomo veo doble compadre! ¿Ya es doble? ¡Si doble! ¡Ya huele algo más! ¡Ay! ¡Y así para compadre! ¡Acá huele algo más hace rato! ¡Si! ¡Hay que bañarse! ¡Hay que bañarse! ¡Hay que bañarse! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Siento alguien acá! ¡A! 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 ¡Ahora pues! ¡Qué pasa! ¡Oye! ¡Quién eres que compadre! ¡A! ¡A! ¡Ya pues! ¡Ya pues! ¡Ya pensaba que no me iba a dar cuenta yo! ¡Ya pues! ¡El olor! ¡No se puede olvidar! ¡El olor! ¡Usted tiene sangre de conchudo! ¡Se están diciendo compadre la peluca! ¡Hay que pegarnos bien! ¡No! ¡Encimita! ¡Si! ¡Ey! ¡Señor Cholo! ¡Con respeto! ¡Vamos a pagar! ¡Usted no se paga! ¡Señor autóctono! ¡Veo que tiene camisitas nuevas! ¡Se supone que hay platitas! ¡Vamos a pagar! ¡Ahí está! ¡Estamos trabajando en una producción que... ¡Que nos paga! ¡Por lo menos ahora! ¡Se escucha hablar de la Casa de la Comedia! ¡La Casa de la Comedia! ¡Nos vamos a las 8! ¡A las 8! ¡Ocho! ¡Están vendiendo caldo yo! ¡Están vendiendo caldo! ¡Oigan compadito! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Cuántos! 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 ¡Cuando se cumple los quinientos nos avisa! ¡Cholo! ¡Mira! ¡Con buen ánimo! ¡Ven! 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 ¿Cómo vamos a pagar? ¿Quién soy yo? ¡Ya me estaba olvidando! ¿Quién soy yo? ¡Petete! ¡Entonces! ¡Ya! ¿Con quién estás? ¡Con Petete! ¡Entonces! ¡Petete! ¡Ahorita viene el airecito de Guadalupe! ¡Nos pinta la virgencita! ¡Claro! ¡Claro! ¡No te preocupes hermano! ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oye! ¡Este! ¿Cómo van a conocer? ¡Dios mío! ¡Míralo! ¡Pete! ¡Y list! ¡No! ¡Y list! ¡Vende tus ruedas en la chabuca! ¡Cotitos! ¡Que jica! ¡Cotitos! ¡Míralo bien! ¡Es Navito! ¡Claro! ¡No! ¡No! ¡Creo que es uno de los pitubos! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ya lo vi! ¡Márcale la placa! ¡La placa! ¡Hugo Congras! ¡Hugo Congras! ¡La conociera un gordo! ¡La conociera... ¡Papapa! ¡La conociera... ¡Qué gusto tienes una canción excelente, extraordinaria! ¡Claro hermano! ¡Papapa! Igual hermano, estamos ya con la tercera dosis Con confianza hermano, cuando uno ya esta vacunado, esta vacunado Oye una consulta si tengo, como es eso? No chico, no va a estar hablando mal Oye, asi toma el sufrido Que vamos a tomar emoliente, que? Oye como nace eso de te conocí en la cucarda, como nace esa vaina? Bueno el tema es una crónica social Ya? En la que un hombre, un varón Es un parroquiano Es viva, es viva Es viva Se enamora de una chica mala y la saca de ahi De su centro laboral La saca, hace una vida, una relación Pero el fin de la canción es Que ella vuelve a trabajar Gallina que come huevo Que le pica huevo, aunque le corten el pico Claro hermano, gallina Así es, gallina que come huevo, aunque le corten el pico Pero cual es el detalle Porque se fue, porque caramba Le sacate para darle una vida mejor Para que ella pueda unirse mas a la sociedad Y luego te deja Y se vuelve a ir Que malo Por eso que la parte digo Hay mujeres lindas Mujeres hermosas Hay mujeres lindas Mujeres hermosas Al final dice Me largo de aqui Oye mi hermano Esos aplausos Oye mi hermano Y la plaquita motivo causa Cuenta por favor Enseña la placa Conseña la placa Hay que ayudarlo a subir porque Pesa, pesa, pesa Mira, la placa es Conocen la avenida argentina Con cargamos Por la riel Por ahi dormia una vez Habia ido a comprar instrumentos Por 2 de mayo A las 3 de la mañana Con un chorizo Se viene Y me empieza a pulsear Y me dijo hermano Yo soy Hugo Congas Que vas a ser Hugo Congas Yo soy el de Te conocí Te conocí Te conocí en la cucarda Fuera tu no eres Y me tuve que mandar hacer mi placa Ahora si ya no te roban Ahora ya tengo que andar Te mandaste hacer tu placa Y cuando te mandaste hacer tu placa ¿Quién pagó? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Hugo Congas Ven, ven, ven ¿Estas pensando lo mismo que yo? Claro hermano Cerebro de piel Ya esta Ahí esta mi hermano Cubito una consulta Cuando tu te vas a comprar tus instrumentos ¿Quién paga? Pues yo Yo mismo soy Hugo Congas Ahí todo El mismo ¿Quién va a pagar? El mismo dice Yo pago Que bacán Y aparte Ya te han dicho Que tienes un parecido con Cotito Dios mio Jeje caballero A ver, a ver Jeje caballero Jeje caballero Jeje caballero Jeje caballero Que buena Si le sale Roger Sandoval Le va a cobrar Si Regalía Ay, ay, ay No, no, es más Le cuento una anécdota Dale, dale Yo fui a mi mamá Porque estaba preocupado Porque en mis redes sociales Ya Uy, me decían Cotito, Cotito, Cotito Hasta que Hoy ma Le digo Conoce a Cotito Si, es un cómico Antiguo Mamá Míralo Hijo Uy, se parece a ti No Mi misma mamá Y es verdad Porque tiene Tu mamá te dijo Hijo, tenemos que hablar Pero nunca, nunca, nunca Tu mamita lo conoció a Cotito Así personalmente No, personal no No Porque si ahí Ya se vería sospechoso Tami La cuenta La cuenta La cuenta No 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 se preocupe Mi mamá Ya te he dicho Trae la cuenta Trae la cuenta No te preocupes Saludo No te sulfures Controlate Calma los nervios Tranquilo Cholo, Cholo ven 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 Cholo Ya compadre vamos a parte de la cuenta ¿Cuánto es? 1810 Escuchame 10% Te hemos dicho que estamos al frente grabando la casa de la comedia Nuestra billetera Nuestra billetera se nos ha olvidado Entonces el muchacho de atrás paga Huguito ¿Quién paga? ¡Yo! ¡Hugugas! El paga ¡Ahí está lees! ¡Contento! ¿Quién paga? ¡Hugugas! ¿Quién paga? ¿Quién paga? ¡Hugo Conga! ¿Quién es Hugo Conga? ¡Yo! ¡Cholo, Cholo! ¡No te preocupes! ¡Esperate! Esperamos un ratito y voy a traer el partido ¡Ahorita voy a ir! ¡La población a buscarla! ¡Hugugas! 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 ¿Te conociste? ¡Lo conocí en las cucardas! ¿Te conocí en las cucardas? ¡Qué chévere hermano! Pero ahora yo te voy a conocer acá ¡Suscríbete! ¡Para cancelame! ¡Hugugas! 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 ¿Ehh? Esto es un gato ¡Para que hay! yo he venido por un canje no no, que es el canje? yo te voy a canjear osea me vas a encimar encima que el otro se han ido sin pagarme donde estan? donde te conoce? en las cucardas vas a conocer mi casa a ver espera espera todavía falta falta cuando digo vamos a hacerlo vamos a hacerlo ahi tenias un chico corte esta bien hay maso corte con chato corte con chato oye